¡Get up! De ser un puente frente a los problemas que tenemos hoy en día. Tenimos la contraparte ahora como invitados. Tuvimos a Sebastián Álvarez recién. Por el otro lado, porque además debemos reconocer que este movimiento social no tiene vocerías. Por lo tanto, hay que buscar ciertos ejes que nos permitan ir conociendo qué es lo que está detrás de esto. Y te cuento una infidencia. Fíjate que el dirigente acá, el profesor, nuestro maestro, se saludó de un fraternal abrazo con el diputado. Que es una cosa que yo quería rescatar el día viernes. El día viernes yo encontré a mucha gente en el centro. Y había una cosa de una cordialidad, de abrazo. De una onda. Sí, era una cosa muy rica, de mucha energía. Y creo que eso predominó durante todo el fin de semana. No desconocemos que hubo incidentes, pero bueno, esto es como parte del esquema habitual, de la cosa habitual. Pero, Jorge, queremos que nos aclares un poco hacia dónde va esto. Porque tú has estado con la gente, sabes más o menos dónde está este dirigente de los trabajadores. Por lo tanto, sabes que ahí hay un tema o varios temas que han ido quedando guardados y que finalmente son los que en la actualidad están ya haciendo que reviente, digamos. Claro, efectivamente nosotros tenemos una diferencia notoria, no sólo con este gobierno, sino con todos los gobiernos que han pasado los últimos 30 años. Nosotros decimos que, una, somos partidarios del diálogo social, donde el Estado, el primer agente de este diálogo social, es quien genera las condiciones para que se desarrolle el país. Y eso significa que le va a crear las condiciones para que el segundo actor, que en este caso es el empresariado, el que pone el dinero para generar negocio, para generar trabajo. Y entre el tercer actor de la mesa de diálogo, que es el trabajador, el que genera la riqueza con su trabajo intelectual o con su trabajo manual. Pero hasta aquí sólo han habido dos actores que se repiten, que es el empresariado y el Estado, que se ven beneficiados de cierta forma con las actividades. Entonces, no hemos tenido una real participación los trabajadores porque nosotros somos la fuerza que mueve la sociedad, el trabajo nuestro. Entonces, el capital nos sirve, nos ayuda. Entonces, eso se ha detenido en el tiempo y queremos recuperarlo, que formemos un diálogo social, pero efectivo. Segundo, hoy día, yo soy profesor y tenemos colegas nuestros que ganando 600 mil pesos a un millón 200 al día de jubilar, pasan a ser inmediatamente pobres. Con un sueldo de 180, 220 mil pesos, o sea, ganando menos que el mínimo, habiendo entregado toda una vida de trabajo y habiendo formado generaciones de hombres y profesionales. Entonces, algo está mal. Ese sistema previsional no fue consultado. Entonces, nosotros decimos, hoy día no queremos más AFP. No queremos ese sistema, queremos un sistema nuevo. Un sistema previsional que sea tripartita, de reparto, solidario y que sea inclusivo. Probablemente no vamos a recoger a que ya están jubilados por el sistema previsional anterior. Pero sí, ese resarcimiento, como también merece resarcimiento a aquellos que le pidieron la plata prestada, los jubilados de ferrocarriles, a los de gendarmería y a los profesores. No recordemos, es un 11%, que la famosa deuda histórica jamás se les ha pagado a los profesores algo que se les debe. La OIT dijo que era conversable, que esa era una deuda que existía. Y el Estado en ningún momento se ha puesto de acuerdo que les paga salud. Por favor, la salud que tenemos en Chile es la más pésima. Miren, un ejemplo torpe que voy a dar. Los argentinos hace poco vinieron a comprar televisores y nosotros íbamos a comprar medicamentos. Alguien lo dijo anoche. Pero, o sea, algo nos está pasando. O sea, ¿cómo es posible que tengamos una salud tan miserable? Está estrangulándose la salud pública para que, me imagino yo, que será como para tercerizarla, para venderla. O sea, ya tenemos mano de obra que es licitada en los servicios públicos. Eso es aberrante. Es aberrante que los trabajadores públicos estén a contrata, ya. Pero más encima que se liciten un par de horas para que haya servido un aparato es peor todavía. Entonces, el aparato público del Estado está muy dolido, resentido. No tiene las condiciones para desarrollarse. Entonces, tenemos tres problemas que son grandes. La salud, las AFP y el otro es la educación. El presidente Mujica, en su último discurso de expediencia para cambiar la sociedad, educación, educación, educación. ¿Qué ha pasado? Tenemos tres sistemas de educación en Chile que nos han convulsionado en este último tiempo. Nosotros queremos salud, o sea, educación pública, gratuita y laica, que sea del Estado, se haga cargo. No queremos más este sistema que permite que algunos pocos se hagan ricos con la educación. ¿Por qué? Porque entregan educación. Sí, pero esa no es educación pública. Es un negocio administrado con platas públicas. Y yo que quiero, si quieren haber los colegios confesionales como era antiguamente, genial. Que citan los católicos, los evangélicos, los que quieran. Las monjitas, ya háganlo. Privada como era hasta hace, no sé, antes del 80. Pero con las platas del Estado, educación del Estado. Y eso es lo que tenemos hoy día que mejorar. No podemos seguir de esa firma forma porque eso crea inequidades. Está claro que este gol, esta revolución social o movimiento social, como le quieran llamar, fue una pasada de cuenta independiente si el gobierno de turno hubiese sido de derechos de izquierda. O sea, fue una pasada de cuenta acumulada por décadas, ¿verdad? Bueno, efectivamente, yo creo que ha sido agravada por algunos desatinos de algunos políticos sobre todo. Entonces yo creo que aquí, hoy día, nadie, nadie se puede apropiar. Es más, yo no soy representante de nadie. Soy representante de la Central Unitaria de Trabajadores, que son 35.000 afiliados que tenemos en la región. La más grande, digamos, y en el país también. Pero hoy día no representamos a nadie en los movimientos sociales. Somos uno más. O sea, yo voy como profesor, voy como orientador. No son banderas políticas hoy día. No, no, no. Está estrictamente prohibido. O sea, nosotros como CUT tenemos esa política de jamás llevar las banderas de su partido al movimiento de los trabajadores. Jamás. Evidentemente hay algunos que se nos empeñan demasiado en mostrar quiénes son, pero nosotros, yo por lo menos, en nuestra CUT, que son todos profesionales, no nos permitimos el lujo de que ellos representen partidos. Los trabajadores que son de izquierda a derecha son trabajadores. Y lo que hemos perdido es el sentido de clase. O sea, hoy día yo no puedo decir que tenemos una clase de trabajadora consciente. ¿Por qué? Porque somos esclavos de las tarjetas de crédito. El sistema económico neoliberal nos consumió de tal manera que no tengo ni siquiera la alternativa. Yo creo que hay muchos trabajadores del Estado que quisieron estar parados hoy día, pero no pueden. Por la amenaza que los van a despedir y la otra porque les van a descontar el sueldo. Entonces, mis principios se miden por el bolsillo. Me quedo sin conciencia. No soy capaz de demostrar lo que quiero o pienso porque me lo van a descontar. De hecho, ya la Sareme de Educación de Arica le pidieron la renuncia porque llamó amenazando que tenían que estar todos hoy día trabajando. Eso no se puede hacer. Entonces, el aparato del Estado cohesionando a sus propios trabajadores. Y pasan todas las ramas del Estado. Hoy día yo creo que están en peligro muchos trabajos porque hay gente que quiere manifestarse y no puede. Jorge, esta situación se viene dando por el modelo, por el sistema político, porque la gente pensó a lo mejor que en algún instante esto iba a ir derivando en una política estatal más solidaria, más social. Y que al ver que esto ya no ocurrió, pasaron 30 años, ¿viene este destape de hoy así? Sí, nosotros yo creo que pusimos mucho nuestras fichas pensando en que la alegría ya venía. Que íbamos a recuperar lo que habíamos perdido hasta el 73, que la clase trabajadora, con conciencia de clase, era bien pagada y la economía fluía. A menos, lamentablemente, por el quiebre que ocurrió político-social. Pero el modelo económico neoliberal partió con muchas concesiones que se hicieron de parte del Estado a algunos grupos. Debemos pensar que yo pido hoy día educación gratis, pido salud gratis. Y ustedes me preguntan, ¿de dónde vamos a sacar plata para pagar eso? ¿Los impuestos? No, pues ya estamos hasta el cogote con impuestos. Y eso es lo que viene desde los 80 en adelante. Yo no quiero más impuestos para la gente. ¿Por qué? Porque tenemos riqueza suficiente, pero el problema es que están en bolsillos de muy poco. Las siete familias dueñas del mar, las cinco restantes son dueñas de las AFP y los bancos. Por lo tanto, ellos nos han marcado el camino que nosotros hicimos para recuperar la democracia en el 80. Por lo tanto, la mala distribución de la riqueza es el problema esencial y el modelo económico neoliberal que nos endeuda día a día. Eso se puede cambiar con el cambio de constitución, ¿no? Precisamente. ¿Asamblea constituyente para eso? Para partir. Hoy día se están haciendo cabildos. ¿Pero no será que la asamblea constituyente, el partido comunista, por ejemplo, o la izquierda va a meter la mano para ayudar a redactarla, no? Pero todos los partidos van a quererme sacar la ganancia. ¿Pero se le carga más la mano a la izquierda? No necesariamente, porque el problema es que se confunde. Yo vengo hace 40 años reclamando que quiero más democracia participativa y yo no soy comunista. Entonces, hoy día yo voy a tener una reunión en la CUT precisamente con un grupo, una ONG, en que va a ser un cabildo para que nosotros veamos desde el punto de vista de los trabajadores y de esa ONG, con ciertos actores, ¿qué es lo que queremos para mejorar? Bueno, partimos por la nueva constitución, queremos cambiar el modelo económico neoliberal desde la partida de la educación y también queremos, por ejemplo, no más AFP. Ese sistema ya caducó, enriqueció solo unos pocos. Fíjese, traigámonos a la región de la Neucanía, la región más pobre de Chile, eso es mentira. Nosotros de Cordillera de Mar somos la región más rica, tenemos un abanico de riquezas. El problema es que está distribuida en muy pocas manos y no se la ha sacado al provecho que se necesita, ni son bien pagados los trabajadores que se desarrollan. Bueno, si me permite mirar aquí en la región, hay dos riquezas que son inmensas, la étnica y el turismo. Eso, digamos, sería la... Eso como para empezar, ¿no? Para empezar, correcto. Si sacáramos partido a lo étnico y al turismo, seríamos una región más rica del país, sin duda. Pero es que imagínese usted, desde la Cordillera empecemos, tenemos chivos, tenemos corderos, tenemos piñones, ni una otra región las tiene. Seguimos avanzando, tenemos el área forestal intermedia, avanzamos un poco más y tenemos una de las mejores viñas del mundo, está en Mayeco. Una botella de vino de esa viña que es de media hectárea, cuesta 170 mil pesos, o sea... ¿Dónde es esa viña? Cerca de... Anote, Juanita. Anote. Galmarito. Cerca de Galmarito. Bueno, después tenemos el avellano europeo, el arándaro que entró y ahora tenemos viña. Ustedes saben que en los últimos 100 años se corrió 100 kilómetros hacia el sur, el norte. Sí, claro. O sea, y entonces, lo que significa que hoy día, los chinos nos compran cereza, y tenemos cereza en cantidad industrial. El problema es que los cinco dueños de esta riqueza la manejan, la contriñen. Entonces, nosotros que creemos, abramosla, yo no quiero estatizarlo todo, pero yo quiero estatizar el agua, yo sí que soy partidario de crecer el aparato del Estado en el agua, en el cobre y en el litio. Y ahí saco salud y educación. José, para explicarle a doña Juanita, a don Pedro, Jorge, perdón, para explicarle a la gente por qué es necesario para hacer un cambio estructural, porque no teníamos malo el techo de la casa, teníamos malo la casa completa, ¿ya? Para hacer un cambio estructural de la política o de este nuevo Chile, ¿por qué es necesario cambiar la constitución? Porque la constitución política no permite que el Estado cree empresas a partir, ¿cierto? Cuando tenemos hoy día crisis, el Estado perfectamente crea una empresa para comprar las papas, comprar el trigo, no puede, porque la constitución no se lo permite. En las farmacias estatales, por ejemplo. También, no permite. La constitución prohíbe al Estado hacer competencia con los privados. Y ahí partimos mal. Entonces, el marco regulatorio que nos ofrece es de libre mercado. O sea, aquí competimos entre nosotros, nos sacamos la mugre y nos desconocemos. Por eso lo que pasa hoy en día es que ustedes estuvieron en la marcha, ¿se dieron cuenta? De todas las clases sociales andaron marchando. Iban de un lado hacia otro, se sonreían, la gente se saludaba. Porque son otros tiempos. Y otros tiempos están marcados por una historia. Esta historia nos enseñó que el modelo económico nos dividió. Que estamos endeudados hasta el cuello por el modelo económico. Que no tenemos ni salud buena, no tenemos educación buena, ni tenemos jubilación buena. Pero, ¿por qué? Si tenemos las riquezas que nos permitirían darnos el lujo, entonces hoy día nos estamos encontrando ante nosotros. Ya no queremos seguir compitiendo, queremos ser solidarios. Estar con el otro, con los otros. Claro, y además explicarle a la gente que cuando el Estado se deshace de estas empresas es cuando empieza el tema de los subsidios. Exacto. Subsidio, además, al cual tienes que postular. Entonces, una persona que tiene 85, 90 años, que gana 180 mil pesos, que tiene problemas para desplazarse, ¿va a poder ir a la municipalidad para que le hagan todo el trámite, para que le rebajen un poco el valor del agua o de la luz? Le va a costar. O no va a poder ir. Entonces, esa es parte del tema. Cuando el Estado deja de cumplir su función, es donde empieza entonces la población a sentir que ya se está ahogando, producto del sistema económico como tal. Yo creo que todos en algún minuto de nuestra vida hemos sido parte de lo que significan los créditos del retail y todo aquello, así como para más o menos mantener el equilibrio. Es que el Estado ya no puede permitirse hoy día el lujo de ser subsidiario. Hoy día tiene que ser creador, generador. Ya no estarle dando plata a los privados para que algo... Ah, mire. ¿Un Estado empresa, entonces? No, no. El Estado tiene el respaldo y la forma... Y el sartén por el mango. Claro. Es que no sería empresa, ni siquiera tiene que competir con nadie. Él tiene que tener el respaldo. Yo necesito hoy día salud. ¿Dónde saco la plata? Ya le decía, del agua, la saco del litio, la saco del cobre. Porque eso es el patrimonio, es el bien común que hoy día está en manos de algunos privados. Entonces, hoy día, por ejemplo, el petróleo. Hubo una manifestación grande y siguen habiendo, ahora se nos están sumando camioneros. Están diciendo que el famoso impuesto que tiene el petróleo, doscientos y tantos pesos están yendo a donde no sabemos. Porque se supone que era para arreglar las carreteras. Y si las carreteras están concesionadas, están en manos de extranjeros. ¿Cómo es posible que sigan cobrando a nosotros? Los peajes, imagínense, tenemos que pagar para recorrer nuestro país, no sale más caro el peaje que lo que conocemos y que lo que comemos. ¿Por qué? Porque está concesionada. Bueno, ¿y para qué tenemos el puesto específico si lo está pagando? El permiso de circulación, ¿qué pagamos? Si estamos pagando el petróleo, el combustible. Entonces, yo creo que hay que ordenar esta cuestión y dejar de proteger a algunos que se han adueñado del país por la política que la misma constitución permite, digamos, de ser Estado subsidiario. Entonces, yo creo que está mal pelado el chancho, como decir. De todas maneras, al parecer. La gente está en la calle hoy día. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que lo que está en el papel y en el lápiz se concrete y empecemos ya a ver acciones y resultados? Primero, debe haber un compromiso con la ciudadanía. No con los parlamentarios que hoy día andan luciéndose en todas partes porque creen que tienen la panacea. Aquí la cuestión no es así. Hoy día es la ciudadanía la que está reclamando los derechos y la ciudadanía quiere. Primero, una nueva constitución. No importa la forma en que lleguemos, pero queremos una nueva constitución. Queremos hoy día salud, educación y no las pinceladas, ¿cierto? Los barnices que nos ha dicho el presidente, el maquillaje, que nos ha pedido para bajar la modernización. No, no es así. Es al revés. Tiene que acoger las peticiones de la población, de la gente y decir, bueno, en este camino debemos andar. Partimos bien en el sentido de querer arreglar las cosas, pero no podemos ahogar tampoco a quienes generan empleo hoy día. Quienes generan empleo hoy día son las pymes. O sea, el 80 y tanto 2%. Y sin embargo, lo que sería la mayor parte de la torta es el 1% de los más ricos. Algo está mal. Y lo que queremos nosotros hoy día es participar del Estado, ser parte del Estado. No solamente en la constitución, sino en los bienes comunes también que tiene el Estado. Mientras tanto la gente sigue en las calles. Y vamos a seguir en las calles hasta que no haya una respuesta a la ciudadanía. Si es que no tiene que responderle a nadie. Es la ciudadanía que dice... No hay líderes del otro lado. Justamente. No hay líderes. Todos estamos detrás de las mismas cosas. Por lo tanto, cuando nos juntamos en la calle hoy día, por ejemplo, vamos a juntar a las tres en el hospital. Esa es la mejor apuesta. ¿Cuántas platas está dando el Estado por cada ciudadano para atenderlo en salud? 600 pesos. A los municipales, 300 pesos. O sea, ¿es el fin cuidar la salud pública? No. Hablando de cuidar, ¿se justifica la destrucción que hay? No, no, no. Aquí el vandalismo no forma parte de los movimientos sociales. Hay gente que quiere sacar provecho, quiere reventar. En todas partes han existido los movimientos anárquicos, ¿cierto? A ver. Y tenemos yo por lo menos unos 40 videos en que hay gente que supuestamente, ¿cierto? Son funcionarios públicos, ejércitos o carabineros envueltos en delitos. Sí, sí, se ha visto. Están los videos. Yo no estoy hablando de nada. Entonces, díganme ustedes. Si yo llamo apacíficamente a hacer una manifestación y de repente me salta un exaltado, ¿cómo descubro yo? Nosotros ha sido fácil porque la más grande marcha que hubieron esta semana, bueno, primero fue la del sector público, los dos días que tuvimos. Y nosotros nos ponemos de acuerdo. O sea, tú si ves a alguien que está haciendo desorden, vamos allá, lo sacamos de la fila y lo ponemos a disposición. No permitirle, no les permitimos en nuestras manifestaciones, los trabajadores, a nadie ajeno a nuestra forma de expresarnos que es pacífica. Entonces, en estos días, donde estamos todos en la calle, estos que son un grupo minoritario quieren romper eso. Reventa. O todo o nada. Y eso no es así. Jorge, quede invitado para la próxima. Se nos acabó el tiempo. Sí, pues de todas maneras. Claro, esta situación va a seguir y ciertamente con el cambio de gabinete también seguramente van a haber algunas señales ahí. A lo mejor señala hacia arriba o señala hacia abajo. No sabemos a dónde vamos a tener que poner el dedito después de este mediodía con este cambio de gabinete. Bueno, ya hay... ¿Dónde va a estar el énfasis? Yo creo que ya ganamos en gran parte algo que Chadwick tenía más sangre en las manos. Así que que haya renunciado él, sobre todo, era una aspiración de acá por el caso de Cartillanca. No había responsabilidades políticas, morales ni civiles. Por lo tanto, ya hay un avance que haya renunciado este hombre. Así que esperemos que las cosas se den. También vamos a seguirnos manifestando hasta que el gobierno tome en cuenta las peticiones de que el pueblo tiene hoy día y que están claritas. Hay una marcha por ahí que el sábado pide la renuncia de Piñera. Sí, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos dejar un gobierno acéfalo. Yo pido que cambie todos los ministros que con sus desaciertos estos días han demostrado la mala política. Uno nos manda a comprar flores, el otro que nos levantemos más temprano. Esa es una estupidez. Pero sí, yo creo que cambie todo su ministro, ordenemos la casa con los actores. No sigan haciendo... Respiremos profundo. Exactamente. Y empecemos a trabajar juntos. Y empecemos de nuevo. A trabajar juntos. Y probablemente, si después de eso no da el ancho, trabajando juntos, que renuncie mejor. ¿Para qué lo vamos a echar? Jorge Silva, profesor de Historia y representante regional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de la Araucanía. También director del CFT Araucanía dentro de las múltiples funciones que cumple en nuestra sociedad. Le agradecemos la presencia, Jorge, y vamos a seguir conversando acerca de estos temas. Muchas gracias a usted por la invitación. Y juntos para construir. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa. Noticias a las 11 de la mañana y pasadito. Y viene Martín González por ahí. No son... Faltan 11 con treya. No es que faltan. Luego tenemos más invitados. Y por supuesto ya toma acá parte del panel el periodista Miguel Ángel Carrillo, que tiene invitada para el segundo bloque. Vamos y volvemos. ¡Gracias!